¡Hola a todos! Soy Aurora Grimm, la Simmer Obsesiva número 1 y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión estamos con mi serie en Los Sims 3, en donde estamos haciendo el reto de criaturas míticas. En el último capítulo intentamos que Ares aquí se casara, una boda bastante rápida porque dejó a su novia embarazada, pero no lo logramos porque justo antes de que le propusieramos matrimonio, Hortense se fue. Pero estoy segura que este capítulo sería diferente, por lo que ahora mismo Ares está comiendo y va a invitar a Hortense a una cita. Pero antes de continuar, les voy a dejar en pantalla el comentario destacado de este video. Si quieren que saquen su comentario, lo único que tienen que hacer es dejar un comentario en cualquiera de mis videos y yo elegiré uno para la próxima. Literalmente solamente ha pasado un día, por lo que nada ha cambiado en la unidad doméstica, salvo por la remodelación del cuarto de arriba, que ya modifiqué para que estuviera más la decoración de una niña, como dije que haría. Por lo que este es el nuevo cuarto que Adara va a tener o que también le instale una casa de hadas nueva para que también pudiera hacer cosas ahí. Porque es un hada, me pareció adecuado. Vamos a ver si Ostons nos acepta la boda. Quiero decir la cita y la boda, pero me conformo con la cita de momento. Ok, entonces, creo que un lugar bonito para... Honestamente no hay lugares como muy románticos aquí. Por lo que creo que lo que vamos a hacer será irnos a este punto de pesca. Que es como un parquito, al menos se ve más elegante que el restaurante de la última vez, por lo que voy a poner aquí. Y nos aceptó la boda. Nos aceptó, quiero decir, la cita, pero va a terminar en boda si me logro salir con la mía. Espero. Esta vez de que los personajes tuvieran varias interacciones diferentes para que no tenga que cargarme todo. Y todas las personas se estén en el rojo cuando vuelva, pero no puede hacer nada con hades que están en el trabajo ahora mismo re estresado. Pero es que no me dio otra opción, no quiso comer antes de ir al trabajo. No es mi culpa. Espero que esta vez coja un auto. No, efectivamente no cogí un auto, por lo que vamos a demorarnos una eternidad para llegar a nuestra cita. Genial. Porque si no se han enterado, literalmente estamos en primavera. Lo cual significa menos nieve, lo cual significa menos lag, por lo que estoy totalmente de acuerdo con eso. Están pensados, a lo mejor, como es algo tarde, nos quedamos hasta por la noche y a lo mejor vemos algún unicornio. Quiero decir, uno de los objetivos de la tercera generación es conseguir un unicornio. Si hago eso antes... Si hago eso antes de elegir un heredero, nadie tiene que saberlo. Y aquí está... Oh my God. ¿Está cargando un bebé? ¡Oh my God, sí! ¡Ostom se está cargando aquí a un bebé! ¿Por qué nos trajiste al bebé? ¿No nos importa ese bebé? Literalmente tuvimos que abandonar ese bebé. ¿Por qué lo traes a nuestra cita? ¿Cómo te iba a proponer matrimonio en estas condiciones? El juego está en mi contra, ¿vale? ¿Por qué traes a un bebé a nuestra cita? Eso no es normal. No hay de otras, supongo. De hecho, ¿por qué no te vas a estar cerca de tu niño? Ni siquiera Hades nos dejó cerca de las niñas. Y es mi hermano. Ay, bien, genial. Ahora el bebé nos va a arruinar la cita. Que alguien le dé comer. El ambiente está totalmente arruinado. Realmente quiero destacar eso. Ok, vamos a chucharnos, supongo. Vamos a ir directo al grano. Queremos casarnos contigo. Vamos a... Ese es como directo al grano. Ya piensa que estamos siendo súper atrayentes. Por lo que creo que eso es positivo. En el sentido en que será más rápido pasar al grado de que está saliendo con nosotras. Pero primero necesito que baja el bebé. Y vuelva a llover. Otra vez vamos a intentar proponerle empapados. Genial. Sí, claro que queremos tener una gran cita. Pero el bebé lo está dificultando un poco. Al fin va a dejar el bebé ahí en el suelo. ¡Qué bien! Espero que no nos lo quiten. Sería algo triste. Oigan, miren. Corvus acaba de morirse. ¿Saben? Ese sim bastante molesto que nos interrumpió toda la boda. Pues acaba de morir. Ok. Necesito que estemos mejor que está bien. Tiene que ser fantástico. ¿Vale? Dale un beso hollywoodense. Toca aumentar el nivel. Y ir rápido antes de que se vaya. Bingo, bingo, bingo. Ya apareció lo extremadamente irresistible. Vamos a ir directo a pedirle matrimonio. Como esta escena es hilarante, ¿vale? Como me da mucha gracia esta escena en general. Se ve bien ridícula. Pero a mí lo que me interesa no es el bebé aquí. Y obviamente va a aceptar. Y vamos a hacer una boda inmediatamente. Sé que no es muy romántico que digamos. Pero honestamente. Esta boda es como porque se quieren desde hace mucho tiempo. Y no quieren tener una boda de esas comunes. Una boda de esas grandes. Como fue el caso de Hades. Que tuvo una boda muy grande. Entonces creo que lo adecuado para ellos dos. Sería casarse inmediatamente. Igual ninguno tiene como una familia que quiera. Como aquí tener. Entonces vamos a como tomarnos una foto juntos y todo. Pero nos vamos a casar inmediatamente después. Literalmente hoy. ¿Está apresurado? Sí, extremadamente. Pero ya tuvimos la relación corta de esta generación, ¿vale? Y no pienso tener otra. Además me prometí que esta. Me prometí a mí misma que esta unidad doméstica no sería tan larga. Como la tan grande. Por lo que vamos a celebrar la boda íntima aquí. Y ya. Y Ares está mudando. En este capítulo. Punto. Me siento. Siento como si me hubiera desecho de él. Pero es que honestamente jugué muchísimo con Ares. Quiero decir. El resto de los herederos. Como el resto de los fusiles herederos. Los abandoné bien feo. Con Ares me mantuve por un buen rato. Le cumplí la mitad de su deseo de toda la vida. Le cumplí un montón de deseos. Creo que este es el inicio de una nueva etapa. Porque ahora tenemos que hacer una mezcla. De la tercera generación. Eso sí va a conservar una foto. Deben tener una. Eso sí. Si tuviera una foto la conservaría. Pero como no se generan. Pues no. Oh my god. Dejen de esa llamada. Está arruinando la boda. Bueno honestamente nada puede arruinarla. Más como un bebé que llora. Por lo que bueno. Tampoco es que le estén arruinando tanto. Pero igual no me gusta. Esta boda también está apresurada. Porque como dije. Hortense. Es vieja. Qué tierno. Y con eso. Arestuvo su boda. Yay. Ok. Entonces lo que voy a hacer. Será que. Los dos se mueven a la casa. En donde viven. De hecho viven con Calum. Solón que está saliendo. Como que tiene una relación con Axel. Por lo que creo que es adecuado. Aquí los voy a mudar. Y voy a hacer que esa unidad doméstica. Siga siendo la activa. Porque igual es la que tiene. A todos los herederos y tal. Entonces él solamente se va a mudar. Y será algo bastante raro. Porque Rafa. Está viviendo allí. Y me ha medio gracia. Y Beverly tomó el nombre a Julie. Se me olvidó que los niños en los Sims. Cuatro. Toma los apellidos de los padres así. Pero en los Sims 3. Hacen eso. Pero en los Sims 4 no. Entonces se me olvidó. Pero bueno. Vamos a seguir con nuestra unidad doméstica. Estoy tan feliz por él. En serio. Entonces oficialmente volvimos con un gameplay centrado en la familia Ujuli. Bueno. Ahora centrado en la rama principal de la familia Ujuli. A lo mejor después vamos a tener un capítulo dedicado a Axel. Pero en el próximo capítulo lo que vamos a hacer será dedicarnos a Dara. Que la que dejamos un poquito abandonada últimamente. Por lo que quiero centrarme en ella en el próximo capítulo. Y después obviamente también vamos a estar con Melissa. Que tiene una personalidad súper interesante en el momento. Que es por eso que le estoy considerando más a ella como la heredera honestamente. Y también obviamente vamos a seguir con Hades. Porque aún tenemos que cumplir un montón de objetivos. Y él es el heredero. Pero este sería todo el capítulo por hoy. No es para nada largo. Algo solamente quería. Solamente quería en serio completar eso nuevo. Porque me parecía medio adecuado hacerlo. Por lo que ya logré tener como todas las partes familiares que quería hacer. Hades se reconcilió con su padre usando una poción. Después también se tiene una relación bastante decente con todo el mundo. Salvo con Axel que ahora es amistad de Hannah. Pero ni modo. Y como logró que su hermano con el que ahora mismo tiene una relación algo negativa. No sé por qué. Pues se casara. Entonces estoy como supremamente feliz por eso. A lo mejor vamos a tener que reparar esta relación ahora. Genial. Y básicamente como dije. Ese es el capítulo por hoy. Espero que les haya gustado. Sé que la bola no fue muy elegante. Y a mucha gente le gustan ceremonias. Pero como dije en el capítulo pasado. Yo realmente usualmente no les hago ceremonias a mis sims. Porque sobre todo los sims 3. Porque son muy complicadas de hacer. Y demoradas. Y me gustan más las ceremonias íntimas. A menos que sea una familia muy grande. Y en el caso de Ares. Obviamente él me va a invitar a su padre. Y no es muy cerca de ninguno de sus hermanos. Por lo que no me pareció demasiado lógico que digamos. Pero bueno. Este fue el capítulo por hoy. En el próximo ya. Todo el mundo estará un poco más grande. Espero otra vez que les haya gustado. Y nos vemos para la próxima. Adiós.